Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es sábado 26 de octubre y tenemos mucho de qué hablar porque justo ayer tuvimos una caída principalmente por noticias sobre lo que sería Tether. Si son nuevos por acá, esta no es la primera vez que sale en este estilo de noticias. No voy a decir que es únicamente FUD diciendo como que no hay que prestarle atención. FUD es Fear, Uncertainty and Doubt y eso es lo que genera esto. Algunos casos es muy real, en algunas ocasiones no lo es. Y resulta que la investigación que supuestamente se está haciendo hacia Tether, no la primera vez que se hace este estilo de noticias. Hay investigaciones, auditorías que se quieren solicitar y todo y en el pasado también se han hecho. Pero después Tether anuncia que no han recibido todavía ningún anuncio sobre esto. Entonces, bueno, la caída podríamos decir que debido a eso, pero usualmente lo vemos en el precio y por eso hace rato estamos mencionando que también una caída es muy probable. El primer soporte es los 65, volvimos a los 65 para Bitcoin. Realmente esta caída no fue nada para Bitcoin, lo que sí es que fue para diferentes altcoins. Y muchas personas van a decir que es debido a lo de Tether, pero es debido a que es natural que la dominancia llegue a la meta que es el 60%. Ahora, hace semanas venimos mencionando que Tether puede hacer, perdón, la dominancia de Bitcoin puede hacer sus techos en cualquiera de estos picos, pero que el más probable va a ser el 60%. Incluso podría sobrepasarlo. Esta zona es importante porque aquí fue donde tuvimos el breakdown de la dominancia de Tether y después de ahí empezamos en un altcoin season. Entonces es normal llegar a visitar esta etapa una vez más. Voy a eliminar esta línea una vez más, puesto que ahí fue el inicio. Entonces este podría ser el tope. Podemos superarlo rápidamente. Aquí hemos tenido Wix, podríamos tener Wix aquí también. Bien, estamos en ese punto y algunas altcoins, como hemos mencionado, pueda que ya estén marcando fondos, otras ya lo han marcado, otras les falta crearlo. Por eso también, como saben en los últimos videos y también adentro de la academia, lo que mencioné es que la altcoin que iba a vender era principalmente las que estaban en resistencias, puesto que si Bitcoin tenía ese retroceso más, las altcoins en resistencias iban a golpearse más. Sui claramente estaba en resistencia, venía desde el año pasado y llegó exactamente ahí y ahora está retrocediendo. Espero que retroceda aún más, de hecho. Y si ese es el caso, los puntos de entrada para Sui serían muchísimo más abajo. Entonces esto fue un trade de las últimas semanas. Igual mantengo un porcentaje spot, pero rendimientos rápidos. Vale la pena tomar ganancias y eso fue lo que hice. Ahora, otras creo que están cerca de marcar sus fondos como lo es Ethereum Bitcoin. Esta es la zona que mencionábamos, cerca de 3. Por el momento está rompiendo el siguiente soporte, pero creo que estamos cerca de estarlo marcando incluso hasta los 0.3. Voy a colocar aquí la línea para el siguiente soporte que vendría siendo esta etapa 0.03 Satoshi. Aquí básicamente es un punto en donde me gustaría ya ver a Ethereum marcando sus fondos ante Bitcoin. Esto no tiene nada que ver con el dólar. Ethereum dólar sigue básicamente en un rango, pero mientras Bitcoin no caiga y altcoins sí, obviamente van a perder valor ante Bitcoin. Y esa es la zona, el punto en donde podríamos estar viendo ya el cambio para las principales como Ethereum. Otro ejemplo es Ripple. Yo sé que existen muchas altcoins, pero estoy mencionando las más famosas que de hecho considero que del top 10, top 20, podrían marcar esos topes, perdón, esos fondos primero. Ripple, Bitcoin podría ir a visitar esta línea de acá, donde también ante Bitcoin marcó fondos en el pasado, en el 2021. Estamos cerca de esos puntos. Muy probablemente altcoins que marquen fondos primero van a ser de utilidad las que no han crecido tanto todo este año y más bien son las que podríamos ver esa rotación hacia sectores de utilidad. Diferente a lo que mencionó como Sui, que ha estado subiendo mucho últimamente, pueda que no esté marcando los fondos de manera cercana, sino después de que marquen estos fondos. También vimos la dominancia de Tether volver a retomar esto. Estábamos mencionando que si realmente la validación por afuera se mantenía, era muy probable buscar una caída. Pero retomar este canal alcista, ahora la línea es esta. Aquí es donde queremos ver un rechazo. Si no, podríamos volver a subir esta etapa y estaría cancelando para el tercer trimestre un trimestre alcista. Es una opción nada más, pero por eso vamos viendo. Y por eso mencionamos que no son puntos de compra. Si tenemos ese retroceso para Bitcoin, que podría ser hasta los 61, esos serían puntos interesantes porque muchas altcoins estarían cayendo más que Bitcoin en esta etapa. Incluso nos podría colocar en los mismos puntos de compra que estuvimos tomando hace un par de semanas, que fue por el breakout de Total 3 en general, de Others también, en donde se puede romper validación. Y ahora venimos a hacer ese segundo piso. Esto no se ve mal. También el hecho de que Bitcoin, OBV, se mantiene alcista. Incluso con las últimas caídas, las noticias de Tether, rompimos validación. Este fue el punto de compra que estuve anunciando dentro de la academia. Y ahora que estamos un poco más arriba, si realmente vemos ese retroceso de Bitcoin, probablemente OBV retrocedería hasta esta zona y altcoins aún más. Por eso es mejor no entrar en forma en resistencias, puesto que ahora la retórica ha cambiado con la noticia de ayer y podemos ver ese retroceso. No creo que eso cambie el mes de octubre. Como ustedes ven, October por el momento se mantiene alcista. Tendríamos que retroceder hasta los 61, que es la posibilidad que menciono, para que October deje de ser alcista. Y October me refiero a que usualmente octubre es un mes alcista, todavía intentando tener ese breakout. Pero hay que entender que esto es una zona válida de retest, que serían buenos puntos de compra. Cardano es una también que ayer vivió debido a las noticias. Y menciono esto porque la dominancia es la que está subiendo, llegando al 60%, la zona que estamos esperando, en donde ahí igual hay que ver acción del precio, porque es ahí donde es muy probable marcar topes, incluso un poco más arriba, dependiendo cómo se comporte cuando llegue. Pero debido a eso es que altcoins ahora están perdiendo fuerza ante Bitcoin. Y Cardano sí está llegando al soporte donde marcó fondos en el ciclo anterior, en el 2019. Está muy cerca de esa zona. Estos son puntos interesantes para ya sea mover Bitcoin un porcentaje a Cardano o mover cash a Cardano. He vendido ciertas acciones, que es lo que estoy utilizando ahora esperando estos siguientes puntos. Y acciones, como ustedes saben, han crecido mucho. La bolsa está en máximos. Ya está comenzando levemente a tener un retroceso, que es lo que espero de aquí a elecciones. Usualmente después de las elecciones elimina la incertidumbre. No importa si gana Trump, no importa si gana Kamala Harris. Al final de cuentas es eliminar la incertidumbre de ese evento para que el mercado pueda continuar subiendo. Pero si vemos ese retroceso de aquí a elecciones, sería debidamente a eso. Y también por eso menciono acciones que están muy arriba como meta son las que más me preocupan. Por el momento está retrocediendo y si empieza a hacer un rango, ya estaría buscando otra vez soportes en la parte inferior de eso para volver a acumular. Ahora otras han estado subiendo. También compré Tesla. Todo esto lo anuncié dentro de la academia. Antes de este brinco, sí tuve que vender porcentajes porque fue un brinco muy rápido. Entonces usualmente considero que va a ser al menos un retroceso en algún momento. Pero mantengo la posición spot, puesto que Tesla me parece una buena inversión a largo plazo, más desde los puntos en donde estamos, puesto que todavía no estamos como otras acciones en la bolsa en máximos históricos, como NVIDIA, como Meta, como muchas otras. Algo similar también. O sea, por eso digo las acciones que no están en esa situación, como PayPal también incluso, que han estado subiendo últimamente. Mencionábamos adentro de la academia que este wedge usualmente se resuelve al alza. Estas posiciones ahora están creciendo y todavía les queda mucho campo para crecer más. No espero necesariamente visitar el tope de lo que fue durante la etapa donde se imprimió dinero. Es un poco complejo visitar otra vez esta etapa. Más si ya vemos miedos de recesión aumentar, la curvatura de 2 a 10 años ya cruzó la línea cero. Entonces estamos en estas etapas en donde son meses para una recesión. Y considero que entre más vayamos subiendo, incluso si cripto lo hace en los siguientes meses, que considero que también es muy probable, a las personas se les va a olvidar estos indicadores. Si desempleo sigue subiendo y también la curvatura, lo que serían rendimientos de 2 a 10 años, empieza a elevarse. Son puntos de una recesión. Y van a decir que no hay recesión cuando todo está subiendo y a las personas se les olvida. Y probablemente tampoco retail nuevo que esté llegando no va a saber mucho sobre estos temas. Y es ahí donde hay que vender. Todavía no estamos en esos puntos, pero simplemente es estar al tanto de todo esto. Así que lo que vimos ayer para Bitcoin no fue nada. Todavía OBB se mantiene validando lo que sería después del breakout, haciendo este soporte desde el máximo, una leve tendencia bajista, pero validándola. Y Bitcoin volvió a los 65 mil, donde sí, todavía considero que los 61 es una posibilidad, que de hecho sería la zona que me interesaría volver a acumular. Pero mientras tanto, la noticia de ayer es FUD, que hemos visto salir casi que todos los años. Y es el check-out que mencionamos antes de tener ese verdadero breakout. Porque lo digo así, porque las velas semanales se ven alcistas. Estamos básicamente manteniendo soporte y las velas mensuales aún más. Las velas mensuales todavía han mantenido todo este soporte y ahora estamos superando básicamente tres velas mensuales anteriores. Un cierre en esta zona sería ideal. Para el 7 de noviembre tenemos el evento más importante, tasas de interés. 92% de que se vayan a reducir 25 puntos base, al menos de que salgan algunas otras noticias que vaya a cambiar este porcentaje. Entre las otras noticias de aquí a la siguiente reducción de tasas de interés relacionadas a desempleo, como Jotes Openings, Unemployment Claims y definitivamente Unemployment Rate, que sería el otro viernes. Esta sería la más significativa, que sí podría cambiar definitivamente estos datos. Pero por el momento se espera que sea 4.1, o sea, nos quedemos en donde estamos y eso es bueno. O sea, todavía no es recesionario. Lo principal es las elecciones, pero nuevamente no porque necesitamos que gane alguien específico. Creo que la gráfica va a ser lo que tenga que hacer. Siempre va a existir una retórica para todo. O sea, si gana Trump y sube cripto, van a decir, ah, es porque ganó Trump y Trump está a favor de cripto. Si gana Kamala y sube cripto, es porque, ah, es porque cripto es antisistema. Entonces, como ganó Kamala Harris, las personas buscan un safe haven. Y todo lo contrario también. Si gana Trump y cae cripto, van a decir, ah, ese era el tope, vender las noticias, porque ya era sell the news. Y si gana Kamala y cae cripto, van a decir, ah, sí, es porque ganó Kamala y ella está en contra de cripto, por eso caemos. Entonces, al final de cuentas, por eso es mejor prestar atención a la gráfica, que es lo que por el momento se mantiene al Sista. Y sí, también con las posibilidades en el corto plazo, porque sí, en velas diarias, sí estamos todavía en un retroceso intentando generar ese breakout y la posibilidad de los 60 se mantiene. Simplemente estar preparados y eso es lo que estoy haciendo yo. Si tenemos ese retroceso, las oportunidades estarían llegando nuevamente. Por eso los últimos días mencionaba, no estamos en puntos de compra, pero si llegamos, y ahora que estamos viendo otra vez noticias de este tipo, puede ser que nos lleve a esos soportes. Déjenme un like, comentarios abajo siempre bienvenidos. Les dejo el enlace a ProPlant Trading abajo por si quieren aprender conmigo, seguir todas mis operaciones, mi portafolio, sesiones en vivo. Les dejo el enlace abajo con los pasos para que puedan ingresar. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla y nos veremos en el siguiente. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!